Se me quedaron en inglés. ¡Hola! ¡Oye, qué lindo! Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Muy bien? ¿Qué onda ahí? Nada, vos querés ir a ver. Pasa, estoy viendo las fotos de la playa. ¿En serio? Y hoy hay que ver eso más rico. Ahí las fotos. ¡Ay, no! A ver, ¿con qué cara salí? No, quizás no. ¿El Sebar? Hoy día la acompañé al cantón de reclutamiento y quedó en el servicio. ¡Ah! ¡Pura del mundo! ¡Oh! Oye, ¿cuánto se lo vas a ir al Dach y vamos a buscar al colegio? O a tu mismo colegio, o él podrías acompañarnos tú. El Dach está en la playa. Sí, pero nos fuimos, niña. ¿Cuándo fueron? El otro día, maldita, los enamorados. ¿Qué fuimos a hacer allá? Estás con las chiquillas. Con la Belaya y la Connie. ¿Sus parejas? No, pero te pregunto. ¿Salieron con ella? Sí, pero. ¿Qué onda el Dach con la Connie? El otro día se dieron un beso. ¿Por el cumpleaños? Ya no está. Ah, pero fue un piquito. Sí. Así yo entiendo que a la Connie ya no le gusta. ¿Y eso es bueno o no va a ti? Bueno, bueno. O sea, que no le vaya a hacer nada malo al Dach. ¿Qué onda? Ay, eh. Pero aquí, mira. Mira, mira. Si te digo, ya te puse nerviosa. Lo que me dijiste en la playa. ¿Te acordás o no? Ya no te acordás. Ya voy. Yo creo que me acuerdo. Me dejaste plop. Me dejaste marcando ocupado. Claro, señor. Pero ¿por qué te ponías nerviosa? ¿Por qué? Me pongo nerviosa contigo. No permitiré que te vayas esta vez. ¿Sabes qué no sé qué decirte? ¿Por qué? O sea, lo que te dije ya lo sentía, ¿cachai? Pero ahora no sé qué decirte. ¿Cómo que no tengo palabras? Aparte, ¿para qué querés que te diga? Si te llamo, te mando mensaje y me han enseñado tu celular apagado. ¿A dónde? Nunca lo tengo apagado. Pero ayer y te mando caliente mensaje y nunca me los contestás. Pero, ¿qué querés que...? Ay, los últimos mensajes que me mandaste. ¿Estás guardás o no? No decía nada malo. Oye, ¿y por qué no me llamás ahí? Yo estoy haciendo una pregunta súper sencilla, ¿no? ¿Anda ahí con otra? Nah, ¿para qué? No, yo soy peor. No, no sé por qué no te llamás así como que... Si te llamás íbamos a estar como ahora, no iba a saber qué decirte. Oye, ¿me acompañé ahí a un lugar? ¿A qué lugar? No te voy a decir, pero vamos. ¿Pero a dónde? No, es que tengo que ir a la casa del Cristóbal. ¿A dónde el Cristóbal? ¿No querés que vaya yo? Me acompaña. ¿Y por qué querés que vaya? Porque me acompañaste. ¿Segura? Sí. ¿No querés sacarle de celos Cristóbal? No, no me interesa. ¿Ya no te interesa? No, no. ¿Qué onda? Ya, oye, el video, Bosconi. ¿Me voy a venir terminando? Me van a faltar unos pedazos. Tengo un pedacito de un minuto y algo. Pero podríamos completarlo con el dacho. No. ¿Sí? No. ¿Y qué haría yo, Bosconi? Pero si el video es de amor. Pero mira un poco. Espérate, espérate. Pero mira un poco. Pero es de amor. Ve un poco. Ve un poco. Faltan unos besos, faltan unos besos. ¡Win! Ay, yo soy la sin filtro. ¿Qué ves? ¿Crees que le damos un beso a la cuarta? No, no vale, no vale.